Hola a todos, soy Elena de Engadjet y en estos momentos tengo aquí delante el nuevo HTC SUD de la familia WAV. Como ya sabes, este terminal se coloca entre medio del gama de entrada y el gama media y fue presentado hace solo unos días, así que bueno, vamos a conocerlo un poquito. Aquí vemos lo delgadito que es. Y bueno, como principales alicientes la unidad cuenta con una pantalla de 4,3 pulgadas con tecnología LCD. Su procesador es un Snapdragon de doble núcleo a 1,2 GHz. Tiene una cámara de 5 megapíxeles en su parte trasera. Ahí la veis. Con su flash LED en la parte de arriba. Además la unidad cuenta con tecnología NFC y bueno, ahí estamos viendo también que guarda las mismas similitudes en el texto de la familia WAV, que podemos hacer fotos y vídeos por tiempo, captura con los vistes y luego seleccionar la que más nos interese. A nivel de batería la unidad cuenta con una de 1800 mAh y bueno, como dato curioso, quizá lo que más nos ha sorprendido es que llega con Ice Cream Sandwich. Cuando en realidad ahora mismo que más ganas tenemos que echarle el guante a Ice Cream Sandwich, pero bueno... Pero bueno, pese a sus prestaciones hay que decir que se mueve bastante el ruido. Y no dudamos que será capaz de cumplir con las necesidades más básicas. Bye. ¡Bien! ¡Suscríbete!